Buenos días, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos nuestra enseñanza también esta mañana sobre el fruto del Espíritu. Ayer hablamos sobre el fruto de la fe en nuestras vidas y hoy queremos hablar sobre el fruto de la fidelidad en nuestras vidas, fidelidad en nuestros trabajos, fidelidad en el camino como nosotros vivimos, como lo que nos ha dado a ser, como está escrito en Efesios 2.10, Dios preparó obras para cada uno de nosotros de antemano. Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tiene un plan, Él tiene un camino, tiene obras por el cual Dios quiere que andemos. Y qué privilegio que Él nos ha dado, que nos ha preparado un propósito y no dice, no tengo nada para ti, sino que dice, Dios, sí, preparé también para ti. Y hay sitio en este mundo para ti en mi programa de salvación. Eres importante, tienes algo que hacer, tú no estás de más, no eres desempleado. Eso es bueno, gracias a Dios. Y nosotros queremos ser fieles en lo que Él nos ha dado para hacer. Fidelidad. Y puede venir en expresión en cualquier sitio donde vamos, en los estudios, en el ejército, en el servicio, en la iglesia, queremos ser fieles. Que este fruto de fidelidad crezca en nuestras vidas. Quiero que vayamos y conectarlo con lo que hablamos ayer sobre el fruto de la fe. Ahora vamos a Lucas 17. Lucas 17. Y leeremos desde el versículo 5, lo que ocurrió aquí, hasta el versículo 10. Lucas 17, del 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Por favor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Primero le dice, ¿saben qué? Un poco de fe puede ser suficiente para mover este árbol a otro sitio, este monte. Esta fe que viene, pero de dónde viene, viene de Dios. Si nosotros hubiésemos podido hacer lo que quisiéramos con nuestra fe, hubiésemos terminado de cambiar la topografía del mundo y un monte hubiese cambiado de un sitio a otro y el árbol hubiese cambiado al otro sitio, hubiese sido un lido completo. Gracias a Dios no tenemos esas habilidades. Pero cuando Dios nos da esta fe específica, entonces sí podemos mover los montes de nuestros problemas. Pero veamos adelante cómo esto se nos conecta con fidelidad. Después de que Dios termina de decir la frase de grano de mostaza, continúa diciendo, versículo 7, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más, bien, prepárame la cena, síñete y sírvete, sírveme hasta que ya haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muy bien. La realidad de entonces, habían siervos, habían señores. Vemos la dinámica, cómo se desarrollaban las cosas. Los siervos trabajaban en el campo, el señor estaba fuera y antes de que comieran, el siervo primero tenía que preocuparse para que comiese el señor y después él y eso era lógico, era el cargo de él, ni siquiera las gracias le decían y hoy se escucha no educado, no decir gracias, pero Jesús tomó esto y qué nos quiere decir. Así también ustedes, por cuanto hicieron todo lo que fueron mandados a hacer, el programa que yo preparé para ustedes y las obras, no vengan y digan, merezco gracias, merezco la gloria. Vengan con actitudes que no merecen nada porque hicimos todo lo que se nos había impuesto hacer. Jesús sacrificó todo, su vida, su gloria, su sitio en el cielo para morir en la cruz por mí, lo hizo todo por mí y que yo ahora venga y espere que por causa de que cumplí el cargo que él me dio a hacer, no, gracias porque tengo la posibilidad, señor, de servirte a ti, de lavarte los pies, gracias, señor, porque no merezco nada, sin ti yo hubiese terminado en la eternidad, en el infierno, gracias a ti, señor. entonces nosotros solo hacemos lo que se nos ha impuesto hacer y esta es la actitud de servidor, de humildad y todo lo que nosotros queremos hacer, queremos hacerlo para el señor. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24, Colosenses 3, 22 al 24, siervos, obedeceden todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres y no con corazón sincero temiendo a Dios. Tenemos que ser así con las personas, en los sitios de trabajo, en el ejército, debemos hacer así cuanto más con el señor. y continúa diciendo 23, y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el señor y no para los hombres, incluso sirviendo en el sitio de trabajo, hagámoslo, estuviéramos haciendo al señor, si hago buenas obras, lo hago para él, sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el señor servís. Nosotros recibiremos esta recompensa y por gracia recibiremos esta recompensa. Hermanos y hermanas, este es un fruto que tiene que crecer en nuestras vidas, así como José fue fiel en su vida, también nosotros queremos ser fieles en el trabajo, en el servicio que Dios nos dé y hagámoslo sin esperar recibir aplausos o respeto y es bueno animar el uno al otro, somos nosotros personas, seres humanos, estamos llamados a levantar las manos de la fe del uno al otro, somos seres humanos, necesitamos de este tipo de ánimo, pero nosotros no lo hacemos para el ojo del hombre, hacemos todo para Dios, queremos, quiero entonces animarlos a esta semana que empiece con un pensamiento que solamente a ti, señor, yo sirvo y mi vida te pertenece a ti, solamente dame oídos para escuchar tu voz, oídos espirituales y un corazón perfecto que camine detrás de ti a servirte, que el señor les fortalezca en este día y toda esta semana en el nombre de Jesús, shalom. Amén. Amén.